Bienvenidos a un nuevo video fieles aficionados felinos, antes de comenzar no olvides suscribirte y dejar tu like, ya que de esta manera te estaremos trayendo más y mejor información, ahora si comencemos con la información. El tema de amenazas hacia su persona que ventiló el jugador de Pumas Tabasco en redes sociales Emanuel Montejano ya fue tratado por la directiva de Pumas y al final se decidió darle vuelta a la página. El alto mando universitario analizó la situación y decidió que no hay mal que perseguir, pues inclusive no ha tenido contacto con Emanuel Montejano, de acuerdo a información recabada en el club universitario. Gente cercana a Montejano aseguró para la cadena ESPN que el futbolista no quiere hablar del tema, inclusive ya le habría dado carpetazo a la mala experiencia que tuvo el sábado en las tribunas del Estadio Azteca, debido a que no le ve ningún sentido atorarse en algo que al calor de la pasión de un partido puede darse como en este caso. Emanuel Montejano externó en su cuenta de Twitter después del empate a un gol que Pumas consiguió ante la América en la penúltima fecha de clausura 2023, que había sido hostigado y amenazado por integrantes de la porra de los universitarios, que acostumbra a ubicarse en el Olímpico Universitario cerca del pebetero. Emanuel Montejano explicó en redes que fue al Coloso de Santa Úrsula a apoyar a sus compañeros de Pumas y a nadie más, en respuesta a la gente que sigue pensando que por haber estado en el América cuando era niño, aún siente los colores azul cremas. La carrera de Montejano es corta en el fútbol profesional y algunos todavía lo ligan con las Águilas del América, por alguna foto suya con el uniforme de los de Coapa que comenzó a circular en redes sociales hace un par de años cuando tuvo la oportunidad de debutar en la primera división. A los 11 años, Montejano se integró a las Fuerzas Básicas Auriazules y hasta la fecha continúa dentro de la institución. Al día de hoy es parte del plantel de Pumas Tabasco que dirige Israel Hernández y a veces es llamado para participar con el equipo de la Sub-20. Con el primer equipo de Pumas, no juega desde el año pasado cuando fue tomado en cuenta dos veces en el clausura 2022.